buenas noches en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción la sierra negra de calle 24 esa canción está en tonalidad de la menor solamente lleva tres acordes bueno 4 si hacemos la preparación para tercera menor sería la menor re menor mi 7 la menor y luego para caer a re menor tendremos que hacer este la 7 y luego la menor mi 7 y en unas ocasiones de la menor a mi 7 la parte b pero eso sería toda la canción en los acordes en la armonía y el re quinto empezamos aquí miren vamos a empezar aquí en el traste 12 de la primera cuerda o sea en 112 y en 213 eso significa fíjense el 112 significa primera cuerda traste 12 el primer número es la cuerda o sea 1 y luego 12 112 ok con el dedo 112 recuerda 1234 entonces 112 con el dedo 1 213 o sea la segunda cuerda en el traste 13 con el dedo 2 y luego vamos a hacer vamos a tocar la tercera si en 314 vamos a hacer tres veces primero doble aquí y luego un dos y tres veces y luego sencilla 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 y luego ahí doble 2 y OFFICIALZ DOS así es la figura son cuatro pero la primera sencilla 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 y las últimas dobles y luego hacemos y luego cosmo y aquí vamos a realizar Vamos a deslizar hasta el trase Hasta 115 Y 217 Y luego hasta 113 Y 214 No, 215 Y luego otra vez 112 y 213 Y luego hasta 110 y 212 Sí, esa es la primera figura Sí Y luego Y luego aquí mismo doble, otra vez Y luego nos vamos a hacer la última pisada Que sería 115 y 217 Siempre vamos a hacer las mismas cuatro pisadas, fíjense Bueno, nada más variando con el 314 Vamos a pisar esta pisada Sí, de aquí empezamos Sí Hasta aquí vamos a agregar esta pisada Que sería 18 y 210 Sí Nos vamos a estar paseando en las mismas cuatro pisadas Esta es una Dos, tres Cuatro, sí Lo Y luego Sí, se repite otra vez todo Esas serían las dos figuras La primera parte Y luego Vamos a hacer aquí en 14 Y luego 15 Dos veces 15 Vamos a hacer este pull-up 14, 15 y luego 14 Pero luego hacemos pull-up O sea, hammer y lo jalamos Si Y luego el aire 20 21 23 23 dos veces 21 20 Y luego 10 dos veces 23 21 ¿Sí? ¿Sí? Y luego se repite esta figura Y luego Aquí vamos a resolver Hacia abajo ¿Sí? 20 21 23 23 21 20 32 ¿Sí? Y luego sigue Ok Aquí vamos a hacer en 15 Trémulo Sí Y luego 17 Perdón, 18 18 con el dedo 3 17 15 28 26 Y luego aquí en 15 En 25 y 26 Vamos a hacer pull-up Sí Esas serían las tres figuras Sí Otra vez Y luego Y luego Y eso es todo Sí La voy a tocar Para que vean Este Cómo va Y la armonía Más o menos Toda este Está fácil Este Ahí va Miren desde el principio Ahí va Tu ¿Do Das Es T y 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 bueno espero que les haya gustado que les haya servido suscríbanse al canal denle like compartan hagan comentarios y para que me apoyen ahí que crezca un poquito más el canal bueno nos vemos hasta la próxima